En un patio sevillano, yo vi una rosa llorar Yo vi una rosa llorar, en un patio sevillano, yo vi una rosa llorar En un patio sevillano, yo vi una rosa llorar Yo vi una rosa llorar, con pena su amargura en el fondo del corral Con pena su amargura en el fondo del corral Pecado, en el amor que vivo, pecado, pecado no es Es la falta de cariño que no supieron comprender Le dio la rosa a un lirio, una leve madrugada Una leve madrugada, le dio la rosa a un lirio, una leve madrugada Le dio la rosa a un lirio, una leve madrugada Un alegre madrugada, déjame con mi espina y sigue tu caminar Déjame con mi espina y sigue tu caminar Pecado, en el amor que vivo, pecado, pecado no es En la puerta de cariño que no supieron comprender Una rosa en su fragancia no dejaba de llorar No dejaba de llorar Una rosa en su fragancia no dejaba de llorar Una rosa en su fragancia no dejaba de llorar No dejaba de llorar Era tan buena y hermosa, pero estaba abandonar Era tan buena y hermosa, pero estaba abandonar Pecado, en el amor que vivo, pecado, pecado no es En la falta de cariño que no supieron comprender Tuve en mi mano una tarde, una rosa de verdad Una rosa de verdad Tuve en mi mano una tarde, una rosa de verdad Tuve en mi mano una tarde, una rosa de verdad Una rosa de verdad, y me dio su amargura, no me deje en el corral Y me dio su amargura, no me deje en el corral Pecado, en el amor te pido, pecado, pecado no es Es la falta de cariño que no supieron comprender